Ahí está todo messed up. ¿Va? Sí. Y así viene que el hilo bailé como Kosa. Como Androni. Luego está ese canchao. Y el chito corto. Ahí está para el pelador. ¡Ay, güey, qué repaso! A ver con ahí quién recogía la casa. ¿Dónde está la recogida? ¡Ay, güey, se levantó! Aquí hay sabor y dice. ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Ven a mi lado! ¡Ven a mi! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Qué bonito se ve mucho cuarto de charlas! ¡Así se ve mi chico bailando! ¡Bailando un poquito! ¡No te asustes! ¡Pero yo sé! ¡Ay, no! ¡Es un soñador que se cayó! ¡Vamos a darle una recogida al soñador! ¡Al soñador que se cayó por ahí! ¡A ver, mi chau! ¡Por ahí! ¡Ahí está allá! ¡Ya está! ¡Ya está por ahí! ¡Ya está todo el mundo por ahí! ¡Vamos a bailar ese tiempo para todas las chicas! ¡Para todas las chicas guapas! ¡Es un tema que la tiza! ¡Está súper guau! ¡Súper guau! ¡Vamos a ver el tema que hicimos por ti! ¡Para todas ellas chicas! ¡Sí! ¡Una vez! ¡Otre sigo el patrimonio! ¡Las chicas guapas! ¿Y saben quién les dijo el mene? ¿Sí saben o no saben? ¡A ver, a ver! ¿Y saben por ahí? ¡Patrimonio! ¡Patrimonio no! ¡Oye! ¡ipe서도 muy no! ¡No pues, usual! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!